De entrada, gracias por atendernos. Joaquín Torres, hola, buenas tardes. Nada, nada, la verdad es que ha sido... Joaquín, ¿cuánto tiempo hace que vives esta situación? Es un placer, Inés. Gracias, igual. Pues mira, ¿sabes lo que me gustaría? Me gustaría, todos los que opináis, que fuerais mínimamente prudentes, porque yo llevo en esta situación más de tres años sufriendo esta situación. Es gente que es un drama, es un drama social en el que todos somos un poco responsables. Y yo me solidarizo con esta gente, por supuesto, porque es terrible que haya gente dormida en la calle. Pero cuando se meten en tu negocio, en tu casa, en tu portal, y cuando no quieren cumplir ninguna norma, ninguna norma, ninguna es ninguna, es que se alcoholizan, es que defecan y hacen sus necesidades y mean en tu parcela, en tu estudio, en tu portal, me gustaría saber qué es lo que haría cada uno. Yo no me he puesto a negociar ni con él ni con nadie con comida. ¿Cómo os voy a hacer eso? Por favor. Hemos llamado no solo a la policía, al Samuel Social más de cuatro veces. Hemos tenido que llamar a la policía muchas mañanas, más de diez veces, para poder entrar en nuestro negocio, porque no les parecía bien que entrásemos a las ocho de la mañana a trabajar, porque no les parecía bien que les despertábamos. O sea, un sinsentido tras otro sinsentido tras otro sinsentido, agrediendo a nuestros clientes, dando una imagen absolutamente deplorable. Yo pago por esas oficinas más de 25.000 euros y pago por esas oficinas un impuesto de basuras de más de 9.000 euros. ¿Dónde están mis derechos? ¿Dónde están mis derechos? Porque los derechos, claro que son para todos, claro que esos niños tienen derechos. ¿Y los míos? Porque yo estoy cargado de obligaciones, de obligaciones por todas las del mundo. ¿Y mis derechos? O sea, dejemos de hacer demagogia sobre si yo he negociado con esa gente y si les parece terrible que yo haya puesto en mi espacio privado. No, Joaquín. O sea, hemos intentado poner, cuando dicen, es que es muy agresivo. No, Joaquín, mira, soy Sonia Ferrer. He sido yo la que he dicho lo de si les habías dado comida, si habías negociado, yo lo que he leído es que habías intentado ayudarles, habías intentado ayudarles, que les habías dado comida, que habías intentado negociar con ellos para que por lo menos no estuviesen a ciertas horas. O sea, yo entiendo que es una situación a la que es muy difícil enfrentarse. Por hecho, que has llamado a la policía 20 veces. Hemos intentado... Pero cuando dices que ellos no han querido tu ayuda, ¿qué ayuda han rechazado? Les hemos dado comida... Pues, por ejemplo, hemos llamado al SAMU social para que les den un cobijo en albergues. Posicionarnos... Y yo personalmente, que estoy muy vinculado a una ONG con ese tipo de gente, nos hemos llamado y no han querido ni atender la posibilidad de irse a un lugar no en la calle. Porque no querían cumplir reglas, porque no querían un horario, porque no querían dejar de beber alcohol a unas ciertas horas. Es que todos... ¿Qué ciudadano no cumple unas reglas? ¿Ustedes no cumplen reglas? Yo estoy cansado de cumplir reglas y cumplir límites en todo mi espacio, en mi comunidad, en mis vecinos. Es que cuando vives en comunidad hay que cumplir reglas y del respeto al otro. Y la libertad de uno termina donde agrede la libertad del otro. Bueno, entonces, por favor, un mínimo de respeto. Es que yo he sufrido estos días, no insultos, cientos de insultos absolutamente a mí, a mi familia, a mis hijos. Joaquín, ¿hasta qué punto...? Por favor, por favor. ¿Qué es lo que he hecho? Soy Lujana Arguelles. Joaquín, ¿hasta qué punto durante estos días...? Hola, Lujana, encantada de saludarte. Un beso. Sí, encantada de saludarte. ¿Hasta qué punto estos días te sientes un tanto víctima de determinados titulares perversos que van buscando de alguna manera el click y que la gente lea? Porque, efectivamente, lo que tardamos en leer es aquello que tienes que sufrir tú, que son orines, cacas, colchones, ropas sucias, peleas, alcohol, botellas, dentro de tu oficina, porque está dentro. Para la gente que no lo conoce, la oficina de Joaquín tiene como una especie de jardineras en las que no había nada, lo estamos viendo ahí, y ahí es donde se han metido. Pero eso es de la propiedad de Joaquín Torres, o del estudio de Joaquín Torres. Y no se habla de lo que tú has tenido que sufrir, pero sí se habla de, fíjate cómo ha maltratado o la responsabilidad que tenía a la hora de sacar a estos señores de aquí. Que la responsabilidad, entiendo, no es de Joaquín Torres o del dueño de ese local, sino de los asuntos sociales y servicios sociales, que son quien tendrá que darle una respuesta a todas estas cosas, que para eso pagamos impuestos. Absolutamente. Absolutamente. Esto primero es un problema de todos, con lo cual es un problema de las instituciones, pero un problema de todos y se han convertido en un problema mío al meterse en mi local. Esto es muy sencillo. O sea, yo, por favor, claro que esta gente necesita ayuda. Y una ayuda muy especializada. Yo no he sabido ayudarles, o no he podido porque no han querido. Esto no quiere decir que no haya que ayudarles. Pero necesitan gente con problemas psiquiátricos, con problemas de alcoholismo, con problemas muy complejos, que lo que hacían era atacarnos, atacarnos que es una reacción humana, que yo de verdad, que yo contra esta gente no tengo nada. Pero tengo que proteger a mi negocio y tengo que proteger lo que es mío. Entonces, aquí hay un problema, cuando se me ha atacado personalmente, llamándome inhumano, llamándome tal, yo he apelado a toda esa gente que vengan conmigo, abrir la oficina y que hablen con ellos. Que les propongan un asunto. Pero, Joaquín, esto no es tomarse la justicia por su... Un día a su portal, un día. Joaquín, esto no es tomarte la justicia por tu mano. Pero qué justicia, yo no puedo hacer nada porque estén en la calle. Es que si están durmiendo en la calle, me parece fenomenal, no me parece fenomenal, me parece horrible que admitamos la posibilidad de que esta gente esté bajo techo de cartón en la calle. Pero es que están metidas en mi portal, en mi espacio, en un espacio privado. Pero, Joaquín, ¿y la policía no hace nada? Es que no sé si entienden... Porque al final no es que estén en la calle molestando, no te guste, es que yo pensaba que ese espacio era del ayuntamiento, que era de la calle. Si es suyo, es su propiedad. La policía no hace nada, no les detiene, porque cuando alguien invade tu propiedad... Es que cuántas veces... Marta de Bot. Sí. Han venido en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando tendríamos que limpiar las cristaleras o limpiar aquello. Entonces, les obligan, de alguna manera, a sacarse de allí, y en cuanto se va la policía, vuelven a entrar. Vuelven a entrar sin ningún tipo de tal, con agresiones, con insultos verbales, Pero, Joaquín, tú eres arquitecto. Ese espacio es tuyo, pero es un espacio que está en la calle. ¿Tú puedes hacer lo que te dé la gana porque ese espacio es tuyo? ¿O necesitas un estudio de arquitectura, un estudio técnico? Porque, claro, instalar eso ahí, que parecen verdaderamente unos pinchos o unos palos... ¿Lo has hecho? ¿Tienes autorización en el ayuntamiento? Claro que tengo autorización. Primero, eso es... Estáis juzgando todos con una dureza extrema. Te estamos preguntando. ¿A quién te estamos preguntando? Déjame argumentarte. Venga. Ya, y yo te estoy respondiendo. Te estoy respondiendo. Esto, durante tres años, no te digo lo que llevo gastado en jardineras, en poner plantas, en poner todo tipo de elementos, que han ido destrozando, llevándose y absolutamente no respetando. Porque es un espacio privado, pero que da un espacio público en el que yo no he querido poner vallas a ese espacio. No he querido voluntariamente. Entonces, ya por último, ya hemos decidido hacer una solución que lo que estáis viendo es la estructura de una solución que va a ir con gravas y con unas esculturas de aluminio creadas en todo ese jardín seco que hemos decidido poner anclados a esos tubos. Estáis juzgando un edificio por la estructura. Entonces, paciencia, paciencia. Déjenme terminar esto. Déjenme, antes de lapidarme socialmente por haber puesto... Pero aunque hubiese puesto esto, que no es mi intención, porque para mí la estética es algo primordial y la estética, que además disfrutamos o sufrimos todos, es primordial, y la llevo a gala en toda mi vida y en todo lo que hago, me gustaría que todos fuéramos igual de críticos con lo que hacemos en nuestras casas. Porque el que pone su aire acondicionado para afuera, el que tiende por fuera, el que... O sea, ahí no es el crítico. Se arriesga una multa, Joaquín, ¿no? Es el crítico con Joaquín Torres, lapidándome... ¿Sí? ¿Perdón? No, quiero decir que entre todos hay que guardar las normas y las leyes y si alguien pone en su edificio, a la puerta de su casa, pues no sé, yo qué sé, en un puesto de melones, pues me imagino que vendrán y le pondrán una multa, le retirarán las normas. Pues mira, Inés, te diré... No, Joaquín, que sepas que vamos a decir... Como técnico lo que está... Te diré que como técnico, te diré que como técnico lo que me estás diciendo me parece que es como mínimo jocoso. O sea, en España está prohibido poner los aires acondicionados a la fachada. Y es horrible. Y tú puedes ir mirando todos los aires acondicionados que hay en la fachada. Sí, sí, espantoso. Pero eso no se critica, se critica una solución particular de Joaquín Torres, que no está acabada y que es que se me ha llamado de todo. Es que, por favor, mínimo de respeto. Lo de las redes es brutal. Y yo he intentado argumentar con todo, con todo. No sé qué ha pasado, pero... Lleva eso, lleva eso. A eso iba yo. Claro, es que la realidad es muy distinta. Soy Marta Nebot. Yo la verdad que no voy a demonizar en ningún caso lo que has hecho porque, dadas las circunstancias de los años que llevas, tendríamos que vernos en tu lugar. Entonces, yo no voy a demonizar en ningún caso a donde has llegado porque entiendo que es una solución desesperada. Pero dicho esto, ya que estamos en una telepública que en las telepúblicas se debería poder decir todo y yo creo que aquí podemos decir todo. ¿Quién ha demonizado esta situación? Porque es verdad que el mobiliario urbano de todas las ciudades de España hace eso. Están construidos los bancos para que no te puedas tumbar. Están construidas las vallas de tal manera que la gente no se pueda tumbar. Para evitar que los homeless vayan. Entonces, es muy hipócrita atacar esta instalación cuando es lo que hay en toda la ciudad. Entonces, por favor, te pido, dinos quién te ha demonizado, de dónde sale todo esto, porque efectivamente parece que hay una campaña. Pues mira, no lo tengo ni idea. Tú sabes cómo funciona internet y cómo son las redes. Esto es una... Pues empieza uno y se convierte en viral y se convierte en... Como no hay límites, siempre la mayoría de esta gente que ataca absolutamente tal detrás de alias, nunca hay alguien... Y yo a lo mejor he hecho mal en querer responder y argumentar porque no tengo nada que ocultar. No tengo nada... O sea, no me siento nada... que haya hecho nada en contra de nadie. Es más, yo a esta gente estoy más que dispuesto a ayudarla. Es más, yo ayudo con muchísimos miles de euros a dos grandes gestes en este tema. Pero esto es un problema de todos. Es un problema de todos. No es un problema muy individual. Es un problema que relata lo que una sociedad como la nuestra está permitiendo. Y no podemos permitir que haya gente en las calles. Joaquín, a mí me preocupan dos cosas. El lenguaje y el mensaje. Lamento que la gente te haya insultado por una medida que has tomado. Pero creo que también estás lanzando un mensaje que cuando menos es un poquito peligroso. Porque estás diciendo que a cierta gente de la sociedad... ¿Cuál es el mensaje? A mí me parece que sí. Entonces podrías haber hecho en tu jardinera lo que te hubiera dado la gana. Pero ¿cuál es el mensaje que estás lanzando? Pero ¿cuál es más peligroso? No, no. El que lo haya lanzado diciendo esta gente me estorba y esta gente me sobra. Ah, ¿el mensaje es...? El mensaje... El mensaje contra... No, 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 no te confundas. No te confundas, no te confundas, no te confundas ni medio minuto. Te puede molestar a ti que no lo tienes en tu casa. Que no, el mensaje no es ese. El mensaje es yo defiendo mi propiedad privada. ¿Cómo? O sea, en la calle si esta sociedad cínica y con doble moral acepta que estén en la calle pues yo me tendré que callar porque no tengo nada que hacer si las instituciones no llegan. Lo que apelo es a que no se metan en mi propiedad privada, en mi portal, en mi espacio. Si se metieran en tu espacio me gustaría saber lo que puedes hacer. Si te parece que es un mensaje erróneo pues lo siento muchísimo. Pero yo apelo a defender el espacio privado porque además estoy viviendo como sabéis todos porque se ha hecho público otra vivienda mía con ocupas que llevo más de un año en los que están ocupados. ¿Cuál es el límite? O sea, parece que los ocupas esta gente que no tiene nada que perder no tiene absolutamente más que derechos y no tiene obligaciones. Y yo no tengo más que obligaciones, obligaciones, obligaciones donde están los derechos. Añadiría, Joaquín, que en esta sociedad del buenismo lo que deberíamos defender es que a esta gente se le busque un lugar que no sea la calle para vivir, se busque, que efectivamente todos esos problemas mentales que tienen la mayoría sean ayudados, que a esa gente lo que no tenemos que hacer es defender que se instalen en la calle y duerman donde quieran y hagan lo que quieran. Eso es lo que no tenemos que defender. Porque si para mí que esta gente mejore su vida hay que trabajar en la línea de mejorar su vida que es estar en albergues ayudados, apoyados, cuidados, con médicos, no en las jardineras del estudio de Joaquín Torres. Que sí, pero es estupendo escucharle porque ahora entendemos todo lo que nos está contando. Lo que hemos leído no se parece a lo que nos está contando. No tiene nada que ver. Si queremos ayudar a la gente que vive en la calle busquemos fórmulas y maneras de sacar a la gente de la calle. No defendamos que estén en las jardineras del estudio de Joaquín Torres. La clave de esta gente y yo que vivo mucho el problema porque te digo que estoy involucrado en dos ONGs, lo que hay que hacer es reinsertar a esta gente en la sociedad. Lo que no podemos es apartarla de la sociedad. Lo que no podemos es darle la espalda. Esta gente necesita ser aceptada con un trabajo, con una vida. Es que se han quedado sin vida. Hay detrás de todos ellos un drama, un drama personal horrible. ¿Y cómo se les define reclamando soluciones? Que esta gente es muy difícil porque no quiere ser ayudada, porque echan la espalda a toda esa sociedad que de alguna manera le hemos dado la espalda a todos. Ellos están en contra de una manera violenta a una sociedad que de alguna manera le ha dado la espalda. Bueno, Joaquín, déjame que diga una cosa solamente, porque estás hablando como si fuera una sola persona, una misma persona, beben, defecan ahí. Habla de las personas que tú tienes delante de tu casa. No los que están sin techo son todas esas cosas porque es injusto también. Me parece injusto también la situación que has vivido tú. No es agradable, no lo es. Pero yo hablo de los míos. Y efectivamente... Yo no hablo de la generalidad. Eso es. Efectivamente, hay muchos casos y aquí en este programa hemos tenido a un matrimonio personas absolutamente normales, un buen día se quedan sin trabajo, pasa el tiempo, pasa el tiempo... Y yo mismo he tenido en el estudio un chico joven con el mayor respeto que hemos dejado dormir en el interior del portal durante más de dos años sin ningún problema porque era respetuoso al máximo porque cuando llegábamos por la mañana a trabajar él recogía sus cosas y se iba y llegaba otra vez de noche. Le dejamos utilizar los baños, no había ningún problema pero cuando te encuentras con alguien como estas personas con estos cuatro o cinco yo no hablo de la generalidad estos cuatro o cinco que tengo y que están allí y que no mantienen ningún límite ¿qué es lo que se supone que tengo que hacer? Dejar invadir el espacio privado dejar que se metan en el estudio dejar que cada vez que viene un cliente lo insulten ¿qué hago? ¿cierro mi negocio? Está claro que tampoco todos son iguales como nos lo acaba de decir también Joaquín. Joaquín, sabemos que lo estás pasando muy mal muy mal así que te enviamos un abrazo y un saludo que gracias por atendernos un abrazo Gracias 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 A ver, poneros en su pie ¡Gracias!